Muy buenos días. Antes de dar inicio al desarrollo de esta ceremonia, indicamos que esta cuenta con todas las medidas implementadas por la autoridad sanitaria. La Universidad de Playa Ancha les da la más cordial bienvenida y agradece su presencia a todos y todas quienes a esta hora comienzan a conectarse y a seguir en línea esta ceremonia de graduación, invitándolos e invitándolas a ver el siguiente video de nuestra institución. La Universidad de Playa Ancha es una universidad pública, regional, estatal y pluricultural, con una fuerte identidad corporativa y una manifiesta vocación de servicio público, con alto sentido de responsabilidad social y clara valoración de su capital humano. Desarrolla carreras técnicas y profesionales en las áreas de educación, ciencias naturales, ciencias sociales, educación física, arte, salud, ingeniería y humanidades, en sus sedes ubicadas en Valparaíso y San Felipe. Desde su creación en 1948, bajo el nombre de Instituto Pedagógico de Valparaíso, la UPLA ha ido creciendo privilegiando su vocación de servicio, su sentido social y su patrimonio intangible, acumulando tradición y experiencia pedagógica. Actualmente, nuestra universidad se encuentra acreditada institucionalmente por la Comisión Nacional de Acreditación por un periodo de cinco años en las áreas de gestión institucional, docencia de pedigrado y vinculación con el medio. Universidad de Playa Ancha. Cambia, crea, construye. Nuestra Casa de Estudios se enorgullece de entregar al servicio de la región y del país a este selecto grupo de profesionales correspondiente a la Escuela de Postgrado de la Universidad de Playa Ancha, Promoción 2021. Saludamos a quienes nos acompañan durante esta ceremonia. Señor Patricio Sangüesa Vivanco, rector. Señora Mirta Crobeto Matazzi, prorectora. Señor Alberto Madrid Letelier, director general de posgrado. Señora María Soledad Hosteters-Santis, secretaria general de la Universidad. Agradecemos también a las y los académicos y coordinadores de los programas de diplomados, magíster y doctorado presentes. Sean bienvenidos además nuestros estimados graduados y graduadas y a quienes hoy les acompañan. Señoras y señores, daremos comienzo a este acto escuchando el himno institucional de nuestra universidad. Serena un faro mirando al mar, eres el guía luminoso en nuestro navegar, tu voz vibrante nos llama a conquistar la verdad, justicia y libertad. Despeguemos al mar, despeguemos al mar, despeguemos al mar, das el sol que se funde en el mar. Proclamando nuestro nombre ideal, somos la universidad, un entusiasmo de juventud. Enarbolamos la bandera de la humanidad, enarbolamos la bandera de la humanidad y con tu siembra de ciencia, de la humanidad y con tu siembra de ciencia, un entusiasmo de juventud. La Universidad de Playa Ancha, institución de educación superior, pública y estatal, comprende por definición el lugar donde el mérito y el esfuerzo adquieren especial significación. Reconocemos en esta ceremonia a aquellos profesionales que con talento, compromiso y perseverancia han alcanzado altos niveles de rendimiento en su desempeño académico y labor profesional. Por tal motivo, y para poner en perspectiva la importancia de esta ceremonia, junto con saludar a las y los asistentes, se dirigirá a ustedes el rector de la Universidad de Playa Ancha, señor Patricio Sangüesa Vivanco. Muy buenas tardes a cada uno y cada una de ustedes que nos están mirando desde la pantalla para celebrar, en realidad, la conclusión de los estudios de posgrado, y en algunos casos también de estudios de postítulos, porque han hecho un recorrido importante, primero la decisión que tomaron de seguir estudiando, de no quedarse conformes con el grado previo, sino querer seguir profundizando en aquellas áreas que a ustedes les han interesado y que a la universidad también les interesa. Felicito entonces el trabajo realizado. Felicito a cada uno de ustedes por haber superado todas las exigencias que la universidad ha puesto, con el propósito de que ustedes adquieran nuevos saberes, adquieran nuevos conocimientos, adquieran nuevas habilidades para enfrentar mejor, de mejor manera, el trabajo y la contribución que ustedes hacen a la sociedad. Lo digo con mucho orgullo de que la universidad, a través de sus programas y de sus profesores y profesoras que trabajan en estos programas, como también los coordinadores y coordinadoras, sin duda han puesto lo mejor de sí para que ustedes crezcan. En primer lugar, yo diría crecer como personas. Esa palabra tan importante que nunca la podemos olvidar, y es el desarrollo humano, finalmente, que es lo principal. Pero no solamente crecer como personas en forma integral, sino también, ¿no es cierto?, tener más herramientas, tener más conocimiento, con el propósito de abordar de una manera diferente los distintos problemas y temas que les toca abordar ya en sus vidas laborales. Y yo quiero saludar y felicitar el mérito, el esfuerzo, el tiempo, la dedicación, la elección que han hecho de una universidad con las características de la UBRA. Características que son muy particulares, muy especiales y muchas veces muy únicas. En donde la universidad tiene una misión muy concreta, que tiene que ver la misión, que cómo la institución y quienes se forman en ella pueden intervenir también en la sociedad y provocar transformaciones, cambios, enfoques diferentes, en donde el tema, llamemos así, de la responsabilidad social de la universidad está siempre presente. Hay un sello aquí. Si uno ve y escucha el himno de la universidad, hay unos propósitos que están allí, ¿no es cierto?, que es la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la justicia, dos conceptos y la búsqueda de la libertad. Yo diría tres conceptos tremendamente relevantes que son ideas fuertes. La búsqueda de la verdad es una tarea permanente de una institución de educación superior. Y la verdad, en realidad, ¿no es cierto?, se va transformando hasta que se encuentra una nueva verdad. La ciencia tiene esa característica. La ciencia tiene la característica de llegar a descubrir una determinada verdad hasta no probar lo contrario. Y por eso es que en la ciencia siempre se hace preguntas y nuevas preguntas. Y a veces preguntas sobre temas sencillos, que uno los da por conocidos. Y sin embargo, desde otras perspectivas, ¿no es cierto?, volvemos a recrear y descubrir nuevas verdades. ¿Qué decir, no es cierto?, estas verdades en momentos y en contextos como los que vivimos como sociedad. La sociedad está en un proceso de cambios muy grande. El mundo está en un proceso de cambios y transformaciones muy grande. Quizás bastante inédita. Y algunas desconocidas, ¿ya? Lo que se nos viene hacia adelante como sociedad. Los desafíos que tienen que ver con la misma educación. Que tienen que ver con el cambio climático. Que tienen que ver con el abastecimiento del agua. Que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la pobreza multidimensional. Y las consecuencias que eso tiene. Entonces, estos cambios, transformaciones, que uno los proyecta hacia el futuro. Y le agrega lo que significan los avances tecnológicos. Y lo que van a significar esos avances tecnológicos hacia el futuro. Cada día más, diríamos, más grandes las transformaciones. Lo que pasa con la inteligencia artificial. Y lo que pasa con ella, ¿no es cierto?, y los impactos que tienen en distintos, digamos, en distintas áreas. En distintas áreas de la sociedad. Chile vive un proceso de cambio. Un proceso de transformación es importante. Ha cambiado la cultura y seguirá cambiando la cultura. Y en eso, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que ponernos a mirar también el futuro. Y cómo abordarlo. Entonces, ese es un lema que está dentro del himno de la universidad. El otro lema que está dentro del himno es la justicia. Un tema, yo diría, apasionante. Porque si uno habla de la justicia en la historia, ya se va a encontrar, digamos, con distintas visiones sobre lo que es la justicia. Y uno lee los clásicos y se encuentra con conceptos de lo que es la justicia. Pero lo que queda claro es que existe una inequidad permanente en las sociedades. O sea, hay diferencias inaceptables. Y eso, entonces, es una injusticia. Cuando la sociedad acepta que existan, por ejemplo, pueblos por su color de piel que sean discriminados. O que sean discriminadas las mujeres respecto de los hombres. O que exista una pobreza territorial grave. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros frente a eso? Entonces, nosotros lo tenemos como un lema dentro de la universidad. Que queremos que la sociedad sea justa a la justicia social, entre otras cosas. Y eso significa, ¿no es cierto?, que ese aporte lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. O sea, ustedes también. Comprometerse con ese aporte de tal modo que la sociedad sea más armónica. Y que finalmente las personas también sean más felices. Eso es un aporte que ustedes seguramente hacen desde sus propios labores y de sus propios pensamientos también. Es inaceptable las inequidades que existen. Históricamente han existido. Pero tenemos que ir, poco a poco, ¿no es cierto?, a través de la intervención de cada uno, poco a poco ir transformando, cambiando, entregando nuevas herramientas a la sociedad para que la sociedad sea más equitativa finalmente. Y por último, ¿no es cierto?, el concepto de la libertad. Sin libertad no es posible la academia. La academia requiere libertad, total. O sea, libertad de razonamiento, libertad de pensamiento, libertad para el sentido crítico que tenemos que tener todos. Libertad para soñar, libertad para decir, libertad para pensar. Y esa libertad también se logra en una buena democracia. Una buena democracia debe permitir, debe respaldar la libertad. Y la libertad de cátedra, que corresponde a los académicos, corresponde a las universidades. Las universidades no pueden tener límites respecto ni qué hacer, ni qué investigar, ni qué decir. La universidad es un aporte en ese sentido. Sin libertad, la universidad no puede funcionar. Decirles también, ¿no es cierto?, que nosotros como universidad seguiremos trabajando en nuestros programas, en nuestros programas y nuevos programas de posgrado, o posterior al grado, ¿no es cierto?, de licenciatura, en fin, con el propósito de que otras personas puedan también formarse, crecer, desarrollarse, y con ese conocimiento y con esas habilidades impactar. Creo que ustedes seguramente, después de estos programas, con más formación, con más conocimiento, vuelven a hacerse preguntas y preguntas fundamentales, esenciales. Hay que hacerse nuevas preguntas. Las preguntas permiten, justamente, desarrollar la investigación, poner, ¿no es cierto?, un sentido crítico, la pregunta tiene ese propósito, y poder descubrir nuevas verdades, nuevas verdades, que iluminen los sectores, sin duda, el desarrollo, el desarrollo de las personas, el desarrollo de las sociedades, el desarrollo de los países. Así es que, felicitaciones a cada una y a cada uno, a sus familias, que los han apoyado, o las han apoyado, ya a su esfuerzo, a su trabajo, pero el gran desafío de ustedes, después de haber cursado estos programas y de haberse graduado, el gran desafío será cómo aporto yo a la sociedad para intervenir, para que se transforme, para que cambie, y para que la sociedad sea más equilibrada, más equitativa, y finalmente una sociedad más feliz. Esa es la tarea que tienen ustedes a partir de esta titulación. Les agradezco que hayan elegido a la Universidad de Pallancha, y nosotros felices también, y muy contentos de poder haber ayudado al crecimiento de ustedes en esta formación. Mucho éxito, mucho éxito en lo que sigue. Mucha responsabilidad en lo que sigue. Y convenzcanse ustedes mismos del aporte que le pueden hacer a la sociedad a través de esta nueva formación que han recibido. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del rector de la Universidad de Pallancha, señor Patricio Sangüesa Vivan. El desarrollo del capital humano y las actividades de docencia de los diplomados y posgrados constituyen un ámbito cada vez más importante en el desarrollo de la Universidad de Pallancha, lo que ha motivado importantes cambios en la gestión académica de la universidad para lograr los máximos niveles de calidad en cada uno de ellos. Con una gran trayectoria en cursos de diplomado y más de 20 años en materia de formación de posgrados a nivel nacional e internacional, la oferta académica de la Universidad de Pallancha atiende diversos campos del saber, tales como las ciencias, las humanidades, la educación, la cultura, el arte, el patrimonio y las comunicaciones. El proyecto educativo e institucional asume el concepto de formación continua y lo concibe como un proceso que responde a una dinámica de cambio necesaria para la sociedad actual que exige poseer los conocimientos y técnicas para el desempeño de sus ciudadanos en el mundo actual. Para referirse a este nuevo presente y a los desafíos que en esta materia asume la Universidad de Pallancha a través de sus unidades responsables, se dirigirá a ustedes el director general de posgrado, señor Alberto Madrid Letelier. Muy buenas tardes, autoridades de la Universidad de Pallancha que nos acompañan, señor rector Patricio Sanguesa Vivanco, pro rectora Mirta Crobeto, secretaria general María Soledad Jostre. Estimadas alumnas, estimados alumnos. Ciertamente el día de hoy es un día especial, un día de celebración de graduación. El sentido de graduación es llevar a término una etapa de formación que cada vez es más significativa cuando hablamos de las sociedades del conocimiento. En la actualidad, el conocimiento está en permanente mutación, crecimiento, como lo hemos vivenciado y experienciado en un acontecimiento que como país y también de carácter globalizado hemos tenido una pandemia. Cada generación tiene sus hitos, cada generación construye sus imaginarios. Parte de ese imaginario de ustedes será precisamente de una generación que creció con Internet, que creció con plataformas, experimentar una vivencia durante dos años de pantallización. Sabemos el inconsciente narcisista que tiene esta imagen de las pantallas a propósito del abuso de las selfies, pero me parece que uno de los primeros aprendizajes que hemos hecho de este tiempo es la necesidad del trabajo colaborativo. Tenemos que aprender a trabajar solidariamente. Lamentablemente, y no menor, otro hecho que transcurre en nuestros días a propósito de pantallización es estar viviendo una guerra en Ucrania que la vemos diariamente y eso a veces genera una desmemoria, la vemos en pantalla. Es otro hito generacional. También no es menor la cantidad de proceso que hemos experimentado como país en tan poco tiempo. Cambios valóricos de actitudes que con anterioridad significaban 50, 20, 30 años, cuando hemos analizado esta situación con los alumnos, los alumnos, vemos que en menos de cuatro años el paisaje se ha modificado radicalmente. Hemos tenido el movimiento feminista, estallido social, un momento que no es menor como país, el proceso constituyente, y recientemente asume un nuevo gobierno que, como bien recordarán, fue una generación que se formó en las calles pidiendo dos cosas que eran fundamental a partir del año 2011, que era la gratuidad de la educación y una educación de calidad. En la dimensión de la calidad, precisamente, está dentro de lo que es el quehacer y la misión de la universidad, la educación continua. Cuando hablamos de educación continua, estamos hablando del instituto técnico, de las carreras de pregrado, los posgrados, y por cierto, en ese, como señalaba el rector, en ese proceso continuo del conocimiento, ya hoy no basta solo tener un doctorado, es una generación que se está formando en postdoctorados. En ese sentido, entonces, tienen un gran desafío por delante. A modo de suplir esta situación que les ha correspondido de lo que es la presencia, la ausencia, la pantalla, simbólicamente voy a mencionar los programas que hoy se gradúan. Doctorado en literatura hispanoamericana contemporánea, doctorado en políticas y gestión educativa, doctorado en educación, doctorado en gestión educativa, magíster en administración educacional, mención gestión de sistemas educativos, magíster en artes, mención patrimonio, magíster en bibliotecología e información, magíster en ciencias de la actividad física y del deporte, magíster en comunicación, en mención comunicación organizacional, magíster en comunicación educativa, mención nuevas tecnologías, magíster en creación de ambientes propicios para el aprendizaje, mención convivencia escolar. Dicho sea de paso, tema no menor por estos días, a propósito de la pospandemia. Magíster en educación ambiental, ya lo mencionó el rector, magíster en educación de adultos y proceso formativo, otro tema sumamente relevante, magíster en enseñanza de la ciencia, magíster en evaluación educacional, magíster en gestión cultural, magíster en gestión de políticas nacionales, mención educación y cultura, magíster en lingüística, con mención en dialectología hispanoamericana y chilena, magíster en lingüística, con mención en dialectología hispanoamericana y chilena, magíster en lingüística, con mención en lingüística aplicada a la enseñanza de idiomas, magíster en literatura, con mención en literatura chilena e hispanoamericana, Magíster en literatura con mención en literatura inglesa y norteamericana. Magíster en primer ciclo de educación parvularia. Mención en lenguaje y comunicación. Mención matemática. Mención en lengua castellana y comunicación. Licenciatura en educación. Postítulo de especialista en educación diferencial. Convención en trastornos específicos del aprendizaje. Postítulo en orientación educacional. Diplomado en desarrollo de personas y equipos para el fortalecimiento y organizaciones. Diplomados en educación de adulto. Diplomado en interculturalidad. Cierto. Larga enumeración. Pero también esto da cuenta cómo se ha ido complejizando y especializando el saber. Y ese tránsito lo ha vivido la universidad. De carreras preferentemente en el área pedagógica. Hemos transitado a una universidad más compleja. Y en ese contexto, por cierto, está el postgrado. Además de felicitarlos a ustedes y desearles éxito, parte de lo que señalé al inicio de ese trabajo colaborativo, agradecer al equipo de la Dirección General Postgrado, a cada una y cada uno de las coordinadoras y coordinadores que los acompañaron en estos días complejos. Hemos aprendido a adaptarnos, a flexibilizarnos y, por cierto, va a ser una experiencia que va a quedar marcada en nuestra biografía. Reciban su graduación. Desempeñense. Recordarán que cuando al término de sus defensas de tesis se les decía, ustedes de ahora en adelante están incorporados a nuestra casa de estudio y son representativos de nuestro sello. Una universidad con vocación estatal, regional, social y que, por cierto, hoy hay que incluir nuevas categorías, inclusividad, enfoque de género, entre otros. Les deseo el mayor de los éxitos. Agradecemos las palabras del Director General de Postgrado, señor Alberto Madrid Letelier. El modelo educativo e institucional pone su atención en la persona del profesional y su reaprendizaje para nuestra Universidad y la Educación General y Escuela de Postgrado. Esto constituye el eje central en que se sostiene todo su quehacer. A continuación, se dirigirá a los presentes, a nombre de todos y todas las graduadas y graduados, Cintia Cortés Olivares, Magíster en Administración Educacional, Mención Gestión de Sistemas Educativos. Hola, buenos días. Soy Cintia Cortés, Subdirectora de Gestión del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Santiago de Chile. Quiero enviar un saludo a todos los egresados de la promoción y también agradecer a los profesores y muy especialmente al profesor Francis Flores, quien fue mi tutor de tesis y con el que he generado una relación muy rica en lo profesional y en lo personal. Agradecer también a mis compañeros de estudio, mis compañeras, mi grupo, por los ricos debates que se generaron en el tiempo en que estudiamos. Quedo muy agradecida de la universidad por la formación que me brindó, que me ha ayudado obviamente a estar en la posición en la cual estoy actualmente. Un saludo y suerte y éxito para todos. Agradecemos las palabras de Cintia Cortés Olivares, Magíster en Administración Educacional, Mención Gestión de Sistemas Educativos. Quienes hoy se gradúan lo hacen en una casa de estudios que ha defendido el patrimonio, la historia y valores de la educación pública, en el entendido que es la universidad un espacio formativo al servicio de Chile y de todos sus habitantes, sin discriminaciones ni exclusiones de ningún tipo. La Universidad de Playa Ancha, a través de su escuela de postgrado, reivindica hoy su compromiso con la educación pública, con sus principios y valores, centrados todos en la dignidad de las personas, en la oportunidad de poder soñar, trabajar y concretar espacios de mayor libertad, equidad e igualdad, sabiendo que en definitiva serán ustedes nuestros mejores y más comprometidos embajadores. Hemos llegado al momento más importante de esta ceremonia, reconociendo con vuestros nombres a ustedes, a nuestros nuevos y nuevas graduados y graduadas. Doctorado en literatura hispanoamericana contemporánea. Inés del Pilar, Hortal Sandoval, Monserrat Norma Polanco Madariaga, Doctorado en Políticas y Gestión Educativa, Rodrigo Andrés Bazán Arcos, Héctor Mauricio González Suárez, Camila Alejandra Lig González, Pedro Luis Mayorga Cordero, Eda Patricia del Carmen Meléndez Pinto, Doctorado en Educación, Patricia Andrea De Simón, Magíster en Administración Educacional, en su gestión de sistemas educativos, Lucía Angélica Ahumada Navea, Carolina Elizabeth Arenas Rijo, Viviana María Barrantes Espínola, Jessica del Pilar Bobadilla Hyatt, Andrés Rodrigo Castro Figueroa, Cintia Judith Cortés Olivares, Mónica Paola Fernández Montenegro, Jimena Paz Guzmán Figueroa, Jean Eric Johnson Opasso, Emma Elsa Lo Olmos, Mónica de las Mercedes Muñoz Tapia, Andrés Leandro Muñoz Ahumada, Carla Patricia Muñoz Jerez, María José Riveros Riveros, Andrea Constanza Saavedra Mesina, Sebastián Matías Salvatore Villa Castillo, Miguel Ángel Zamora Valladares, Magíster en Arte, Mención Patrimonio, Fabiola Estefaní Díaz Romero, Bárbara Danisa Elizondo Galás, Fabiola María Godoy Navarrete, Gustavo Adolfo Huinta Álvarez, Jaime Andrés Llanos Aliaga, Mayra Cecilia Olate Vega, Carla Loreto Silva Gottfert, Héctor Alfonso Sousa Valencia, Alejandro Andrés Vega Inostroza, Magíster en Bibliotecología e Información, Reinaldo Illich Arriagada Farfán, Bárbara Andrea Baraona Garrido, Robina Paula Díaz Concha, Andrea Carol Jofré Soto, Lucina Eugenia Malaver de la Fuente, Nathalie Alejandra Oses Rojas, Daniela Alejandra Luis Lozano, Daniela Karen Souto Godoy, José Miguel Vega Guerrero, Magíster en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Bárbara Estefaní Valdelenites Yamet, Cristian Osvaldo Carvajal Muñoz, Catherine Miguelina Espinosa Espinosa, Paz Belén Fernández Valero, Cristian Eduardo Gajardo López, Sergio Efraín Jesús Geraldino Montino, Juan Ignacio Peña Pizarro, María Raquel Iris Pereira Berríos, Cristian Andrés Pérez Tapia, Magíster en Comunicación con Medio, Convención en Comunicación Organizacional, Paulina Cecilia Arancidia Musumese, Magíster en Comunicación Educativa, Mención Nuevas Tecnologías, Michelle Dan Rivera Rivera, Magíster en Creación de Ambientes Propicios para el Aprendizaje, Mención Convivencia Escolar, Paul Andrés Betancourt Escarpentier, Olivia Andrea Canales Quesada, Andrés Esteban Cangas Cangas, Ivonne Herminia Concha González, Natalia Alejandra Contreras Díaz, Carla Angélica González Maldonado, Gala Merino Sánchez, Marían Valeria Ramírez Urbina, Andrés Sebastián Saavedra Ugarte, Marcela Patricia Salas Mercado, Álvaro Daniel Sánchez Viciérez, Magíster en Educación Ambiental, Daniela Constanza Cisternas Perines, Paco Andrés Fernández Carracet, Nuri Ivonovna Karstuslovich Latorne, Sandra Magali Unanue Musan, Magíster en Educación de Adultos y Procesos Formativos, Sebastián Felipe Andrés Muñoz Fuentes, Pamela María Virginia Vivanco Montero, Magíster en Enseñanza de las Ciencias, Teresa de Jesús Álvarez Miranda, Carla Andrea Cárdenas Millón, Marcela Ivette Cárdenas Zapata, Rolando Manfredo Carmona Campos, César Javier Garnias Mamani, Gonzalo Andrés Garrido Carvajal, Ingrid Alejandra Medina Fuentes, Marisol Andrea Muñoz Ponce, Fabiana Paz Otáronla Benavides, Valentina Andrea Ruiz Olivares, Camila Paz Varela Ruiz, Joana Margarita Vilches Toledo. Antes de continuar con el desarrollo de las carreras que quedan pendientes, haremos un breve intermedio para darle espacio a la música, la cual ha querido estar presente en esta importante ceremonia. A continuación, presentamos a dos destacados representantes de la carrera de Pedagogía en Educación Musical de la Facultad de Arte. Nos referimos al profesor José Godoy Valenzuela, junto a la estudiante Carla Cáceres Quirino, interpretando la canción Puedes Llegar, de la cantautora Gloria Estefan. Soñar con lo que más queremos Aquello difícil de lograr ofrecer llevar la meta a su fin y creer que la veremos cumplir Arriesgar de una vez lo que soy por lo que puedo ser Puedes Llegar, puedes llegar lejos A las estrellas alcanzar, hacerte sueños realidad Puedes volar alto sobre las alas de la fe Si más temores por vencer puedes llegar Hay días que pasan a la historia Son días difícil de olvidar Son días difícil de olvidar Sé muy bien que puedo triunfar Seguiré con uno a mi voluntad Hasta el destino enfrentar Y por siempre mis sueños dejar Puedes llegar lejos a las estrellas alcanzar Hacer de sueños realidad Puedes volar alto sobre las alas de la fe Si más temores por vencer Puedes llegar lejos a las alas de la fe Si más temores por vencer puedes llegar lejos Agradecemos esta hermosa interpretación a cargo del profesor José Godoy Valenzuela junto a la estudiante Carla Cáceres Crino Continuamos con el desarrollo y listado de carreras y graduados Magíster en evaluación educacional Dominic Nicole Álvarez Gutiérrez Mitzi Dalia Araos Maldonado Fabricio Hernán Araya Miranda Manuel Francisco Beltrán Araya Valeria Jacqueline Bustamante Vargas Gabriela Alejandra del Carmen Carriel Concha María Isabel del Carmen Carriel Concha Marcela Yasmín Carvajal Hidalgo Regana Concha Cerda Lorena Margarita Contreras Olivares Vanessa Ninoska Díaz Torrejón Contanza María Mariela Espina Peña Valentina Estefanía Fernández Bahamondes Pamela del Carmen Fernández Valenzuela Solange Araja de Lourdes Predes Ramírez Elizabeth Karina Jorquera Pizarro Karina Patricia Muñoz Concha Fernanda Ariel Preus Martínez Daniel Andrés Quintana Madariaga Luis Pablo Retamales Villar Giselle Flavia Ríos Miranda Claudia Macarena Salinas Ortega Nicole Elizabeth Sánchez Torres María de los Ángeles Varas Mora Magíster en Gestión Cultural Pamela Verónica Arabina Gatica Javiera Beatriz Alina Martínez Daza Pablo Daniel Ramos Hoyuelos Eulogio Miguel Rojas Durán Beatriz Andrea Saldaña Carrasco El Cira del Carmen Tapia Barría Magíster en Gestión de Políticas Nacionales Mención Educación y Cultura Claudia Isabel Canales Ramírez Raúl Mariano Fuentes Salinas Magíster en Lingüística Convención en Dialectología Hispanoamericana y Chilena Claudia Isabel Canales Ramírez Raúl Mariano Fuentes Salinas Magíster en Lingüística Convención en Dialectología Hispanoamericana y Chilena Macarena Inés Cisterna Figueroa Gloria Pamela Rosas Vázquez Nicia Gloria Bacareza Soto Sonia María Vita Manquepi Magíster en Lingüística Convención en Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Idiomas María José Antonieta García León María José Olivares Hidalgo Melissa Romina Zúñiga Reyes Magíster en Literatura Convención en Literatura Chilena e Hispanoamericana Luisa Mercedes Aedo Ambrosetti Claudia Carolina Álvarez Iriarte Gabriel Esteban Briones Filippi Ana María Crispi Cabello Jimena Tania Espinosa Torres Julisa Dominique Fernández Villagra Constanza Arlet Muñoz Gordo Juan David Salazar Pérez Magíster en Literatura Convención en Literatura Inglesa y Norteamericana Yazna Patricia Ortiz Lartira María Francisca Villarroel Iturra Magíster en Primer Ciclo de la Educación Parvularia Pamela Luciana Calderón Quesada Mención en Lenguaje y Comunicación Francisca Yasmín Gallardo Alarcón María Paz Tapia Tapia Mención en Matemática Gerti Alejandra Barra Pérez Lutza Patricia Lobos Enríquez Catalina Esther Moreno Cortés Marta Andrea Ortiz Alarcón Evelyn Guillermina Ponce Cisternas Javiera Sofía Salinas Cordero Gisela Alejandra Salinas Vaz Mención en Lengua Castellana y Comunicación Grace Cristina McInerley Cariaga Estefanía Vierosca Retamales Villar Licenciatura en Educación María Consuelo Bustamante Zamorano Constanza del Pilar Sintolesi Letelier Manuel Enrique Díaz Glaves Lucía Marión Jara Saldivia Yasmín del Carmen Mendoza Cárdenas Mariana Elizabeth Molina Arranz Marta Lidia Monsalve Otaro Liliana Rosa Pasuti Montero Priscila Catherine Pino Soto María Alejandra Saldías Fuentes Postítulo en Especialista en Educación Diferenciada Convención en Trastornos Específicos del Aprendizaje Verónica de Los Ángeles Monreal Rodríguez Postítulo en Orientación Educacional Roxana Ivón Bugueño Cortés Daniela Paz Hernández Vega Nadia Valesca López Arancidia Antuyele Joana Mardones Mena Solange Norma Paola Muñoz Muñoz Rosina Marlén Holguín Zaha Ángela Bolet Olivares Petit Alejandra Mireya Parvi Falcone Francisco Javier Pinochet Gatica Cristian Marcelo Rojas Ramírez Ivette Andrea Sánchez Cabellos Tania Yesenia Toro Barrera Jimena del Carmen Cepeda Lanas Diplomado de Desarrollo de Personas y Equipos para el Fortalecimiento de Grupos y Organizaciones Begoña Monserrat Toro Muñoz Diplomado en Educación de Adultos Cristian Andrés Hernández Sepúlveda Oliver Enrique Vega Becerra Diplomado en Interculturalidad Valentina Andrea Álvarez Alfaro Hoy han culminado una etapa Siéntanse orgullosos y orgullosas que la formación que han alcanzado les permita realizarse desde la generosidad y la construcción de una sociedad más justa No olviden que el desarrollo de la labor profesional es una de las tareas humanas más nobles Contribuyan siempre al desarrollo del país desde el compromiso social aplicando con ello el sello transformador de la universidad donde sea que se desenvuelvan y recuerden que siempre esta universidad será su casa Felicitaciones Agradecemos las palabras de la Secretaria General María Soledad Hosteter-Santis Antes de concluir esta ceremonia y como parte de nuestra red de ex estudiantes las y los invitamos a ver el siguiente video de la unidad de coordinación de seguimiento de egresados y titulados La unidad de coordinación institucional de seguimiento de egresados de la Universidad de Playa Ancha resguarda, enriquece y proyecta la relación profesional y emotiva que la universidad sostiene con miles de profesionales que se desempeñan tanto en Chile como en el resto del mundo aportando una visión ética y transformadora que aspira a la construcción de un mejor mundo para todos y todas Esta unidad acompaña las carreras y programas de pregrado, posgrado y técnicas entre sus objetivos más relevantes están fortalecer el seguimiento y relación con los y las egresadas favorecer y apoyar los procesos de aseguramiento de la calidad en la formación apoyar la inserción laboral de los egresados realizar programas formativos de diversa índole Los egresados y egresadas UPLA son aquellos profesionales que aprobaron todas las actividades curriculares que conforman el plan de estudio de sus respectivas carreras incluidas las prácticas profesionales y sus trabajos de titulación si así correspondiera Tú puedes ser parte de la comunidad de egresados UPLA y así acceder a los beneficios existentes y que pueden ser actividades de extensión, vínculo con la universidad, reconocimiento al egresado sello y trabajo con emprendedores UPLA La UPLA determina la vida de quienes nos hemos formado en sus aulas y su unidad de coordinación institucional de seguimiento de egresados se presenta como la mejor instancia para potenciar los saberes, talentos y capacidades de miles de hombres y mujeres que aportan a un país y mundo mejor Finalmente y para aquellos graduados que ingresaron tarde tuvieron problemas de conexión o bien no pudieron estar presentes les informamos que esta ceremonia será subida en los próximos días al canal oficial de YouTube de nuestra institución De esta manera concluimos esta solemne ceremonia agradeciendo cordialmente su conexión y deseando pleno éxito a estas nuevas generaciones de profesionales graduados de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Playa Ancha Muy buenas tardes Muchas gracias Hasta siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!